Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo Antes de continuar quería deciros que me he encontrado con que han actualizado el mod Y era enseñaros un poco lo que he visto Bueno por un lado como veis la han colocado ahora mucho mejor Hay nuevas banderas en ese sentido Pero ahora está esto de mandar el rosellón ¿Y qué crees que ha pasado? El rosellón, ahí está Bueno pero no hay ningún cambio adicional Simplemente que ahora no hay rosellón Y como no hay rosellón ahora Pues digamos que ahora tenemos una zona libre si quisiéramos atacar Francia La cosa también es que hay que ir con un poco con cuidado Ya os aviso Eh... Dios que quería hacer yo Es que no me acuerdo ahora mismo que quería hacer Revitalizar Iberia, ¿no? No, vamos a hacer el esfuerzo político Ya hemos industrializado todo en condiciones Estábamos metiéndonos en el ejército para atacar Portugal Eh... Esto si vamos con 0,5 al día División de infantería A ver Sí, a ver si vamos teniendo más Y vamos mejorando aquí en las tropas Nada, aquí como veis Es extraño como está, ¿vale? O sea Aquí la Francia de Vichy va dominando en algunos aspectos Italia está ahí que la están atacando en algunos huecos también Luego también Aquí también está la Francia libre atacando Bueno, no sé si será también en Estados Unidos Hay que pensar también en eso Que Estados Unidos se ha metido en la guerra Y ahí hay mucho que pensar ahora mismo Uy Uy Vale Rusia aquí está atacando en condiciones La cual... Me vea un riesgo para nosotros No sé cómo lo harán ahí Vale Hitler nos está pidiendo apoyo Casi que no creo que deberíamos dejar demasiado más tiempo Anda, mira Sabéis que os digo Que nos vamos a esperar al reclamar Todo esto Vamos a... Vale Vale, así Vale Vale Vale, nos hemos unido al eje Vale Atención Vale Vale, nos hemos unido al eje Vale Ahí les van a encerrar Vale Aquí están ganando y demás Vale 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 Pues vamos a meternos aquí Como debe ser A apoyarles Simplemente estamos a la guerra contra Rusia A ver A ver qué tal Vale Va a matar 12 divisiones inglesas Me mola Me mola Me mola A ver A ver A ver A ver Bien, bien Ahí están palmando A ver Ahora nosotros Atacaremos ahí Vale Vamos a ver Qué más Estamos ahí con Sevilla Las tropas Se están haciendo En condiciones 155 al día Vale Vale Esto aquí Uff Bulgaria capitulada Vale Ahí Yugoslavia Lo ha hecho bien Vale Ya están llegando Las primeras tropas A ver Qué tal Resulta Me sorprende Que Italia Ahí apenas Tenga nada La Francia De Vici Ahí está Haciendo alguna Que otra Cosilla No sé Me parece Un poco Absurdo Cómo lo lleva Todo esto A ver Mongolia Está Entonces Ah no Está perdiendo Territorio Al que se coloquen Nuestras tropas Y nos ponemos Vale A ver Esfuerzo diplomático Ocupar Tanger Sería Y luego ya Vale Ahí la codificación Estamos en el 43 Bueno Que eso es para el 43 Vale Pues vamos a meternos Aquí en el 41 Vale A por ello Vamos a dejarlo Un poco A la defensiva Los nuestros España Apenas ha tenido Muertos En esta guerra Vale De hecho Está pasando Lo mismo Que la otra vez Que Rusia Está Rusia está Asaltando Con un montón De hombres Y le está Palmando Mira Ahí Italia De hecho Está recuperando Esfuerzo político Ahora Quiero ocupar Tanger Pues nada Ocupamos Tanger Vale Nosotros Nos hemos quedado Casi como Es un ejército Defensivo Partillería Si Podemos avanzar Ahí Vamos a ver No nos Sobra Nada De faltar Sobre todo Partillería Vale 2,71 Y poco a poco Irán ya avanzando Yo creo Vale Aquí Seguimos Mejorando Deberíamos Mejorar Más Las tropas Pero ahora mismo La Unión Soviética Se está Dejando Tantas Tropas Que tela Y aún así Lo están Haciendo Bien Entre comillas De hecho Están avanzando Habría que Meter más Tropas Acierto Oof ¿Qué podremos hacer aquí? Bueno, compañía industrial Sí Eh, diseñador Ay, me he equivocado Va, bueno, el tema de artillería Tampoco pasa nada Aquí, bueno, cada vez llegamos más lejos Y de hecho vemos Como si no fuera nada Simplemente ahí ver Los hombres que tienen Con todos los datos y demás De hecho Yugoslavia lo está haciendo muy bien Está bajando ahí por Vale Vale, ahí ya va Vamos avanzando Vale, ahí ya Llegamos Vale, a ver si poco a poco vamos Pudiendo pillar Vale, nuestras tropas están sirviendo para Para que los alemanes avancen Vale, eso me gusta Pero tendremos que hacerlo mejor, yo creo Bueno La caída de Kiev Vale, sí ha caído aquí De hecho han rodeado tantas tropas aquí en las ambas de derecha Creo que hemos sido nosotros Vale, pues sí Hemos sido unos ídolos En ese sentido Vale Aquí ya empiezan a avanzar O sea Nosotros estamos un poco ayudando a que Hitler en lugar de retroceder Este avanzando Así que me gusta, me gusta eso A ver si un poco le Incentivamos a que avance Y ahora encima Teniendo aquí 25 Va Venga, vamos a meterle Más caña Pero más adelante yo creo 5, 10, 15, 20, 25 Hasta que no tengamos 50 No lo mejoramos Porque si no vamos Y así también damos tiempo a que se recluten Vale, aquí ya estamos viendo Ocupamos Tanger en teoría Diplomacia La iglesia azul A ver si nos dejan reclamarlo Sería gracioso, eh Sería gracioso Otro huevo Joder Vale Vale, ahí ya Lo vamos consiguiendo Vale Vale, ahí ya lo estamos consiguiendo En condiciones Vale, ahí poco a poco Como estáis viendo Ya está empezando a avanzar Como debe ser Japón encima Para colmo Le está metiendo caña A los Comunistas Aquí Y ya Ya se va tomando forma Vale, aquí Es 1940 Así que vamos a Hacer estos dos Uff Joder, que desembarco Jalen con los ingleses Y más Vale Vale, vamos a ver si Si nos vamos recuperando Aquí está habiendo desgaste Vale, pero es por determinadas zonas Ahí está la ciudad de Minsk Y poco a poco Como estáis viendo Estamos no solo recuperando Sino teniendo nuevas Vale, vamos a enviar estos aquí Por otro No hemos llegado todavía Pero viendo esta nueva unidad Casi que deberíamos meternos Más infantería Artillería aquí Infantería, infantería, infantería Vale Vale Vale, la artillería 7,55 al día Y va cada vez más en aumento A ver si podemos seguir así Uff, es que esto Va, como lo estamos llevando ahora mismo Vale, si lo estamos llevando bien Porque antes me acuerdo que lo estábamos pasando Muy canotas para pasar el río Y ahora fijaros Reino de Rumanía Si, se une a la Anglia nos da tropas Tropas Bueno Materiales Vale Vale, poco a poco seguimos Expandiéndonos Ya si Ocupamos la zona de Kiev y tal Ahora Vamos a seguir allá por ellos Ahí ha sido un desembarco muy importante 5,58 millones Esto Va marchando bien Aquí Rusia puede caer Uy, como caiga Yo creo que el labia no está en la guerra, ¿no? Ahora Se unió a eso Sin duda que se ha unido el eje Hostia, si parece el imperio romano Pero Turquía ataca, no hay nadie No hay nadie en casa, vamos Voy a mejorar la productividad Lo vamos a necesitar Con el objetivo de tener mejores tropas y más Ahí los rusos En vista de que van a tener otra frontera Ahora se están preparando Nosotros lo bueno es que nos hemos metido Única y exclusivamente en la guerra Pero si ya estamos Bueno Hemos hecho un 3% Pero Algo es algo Preparar la artillería Vale, los británicos Rechazan Vale, vamos a ver si nos da Casa Blanca y demás Vale, por mucho que digan esto Lo estamos llevando muy bien Los rusos tienen pinta de que esto Esto les va Les va a explotar O sea, no tiene Nada Voy a llevar mi flota Yo creo Vamos a juntarla Vale, con esto Lo llevaremos al mar negro A ver si ahí Podemos Ponerlo sin que nos digan nada Vale Y Una más Vale Tomás de Azcarate Y Miguel Huiza de Palacios A ver Buscar y destruir Y por si acaso Ahí también Esos dos Ahí le están atacando Pero es también zona montañosa Esto Uff Ahí sí que van a perder En Banpo Los rusos Como veis Seguimos avanzando Ahí Vale Vale Cada vez Lo vamos haciendo mejor Vale 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 Ahí vamos pudiendo Poco a poco Sí señor Es que como lo estamos haciendo Saboya y los Alpes Ah bueno Alpes y Provenza ¿No? Ahí sí Vale Vale pues Casi que lo vamos a tener que ir dejando por aquí En los próximos episodios vamos a tener que ir muy con cautela en este sentido Estoy mirando Vale Italia por lo menos ahí asegura las cosas Pero nuestro objetivo es ahora mismo la Unión Soviética Y acabar rápidamente con ella Antes de que la Francia libre y demás Pues haga de las suyas Así que nada Cuidado a los chavales Y nos vemos en el próximo episodio Deos volt Chau Chau